listo entonces de nuevo buenos días hoy estamos a buenos días miércoles 8 de julio estamos en nuestra sesión número 11 de nuestro curso en contextos escolares Alina cómo te va buenos días bien bien y tú cómo estás cómo vas profe bien gracias yo te quería preguntar antes de empezar con temas y esto cómo te fue ayer con lo del ministerio no mal llegué estaba cerrado y no saben cuándo van a abrir y me dijeron que tal vez el 15 tal vez no no saben ellos mismos y mi cédula está vencida y no tengo nada en mi mano como como no si yo tengo la visa ya está lista pero no es ilegal no soy legal pero igual por ejemplo si piden mi cédula y vean que está vencida tal vez voy a tener problemas sí igual yo algo averigué por encima desde que pasó todo esto de la pandemia el ministerio dijo que las visas mientras tanto están digámoslo así congeladas sí sí muchos casos entonces es una excepción pero bueno igual que sabes entonces que te toca hacer esperar mientras tanto sí claro tal tal vez no tendré problemas pero igual me molesta que no puedo tener en el mal no puedo viajar no puedo hacer nada sí estamos acá por el momento encerrados en colombia ni siquiera en colombia en bogotá en cundinamarca ni siquiera se puede viajar dentro de colombia vamos a ver qué va pasando esto sí que se solucione bueno ojalá bueno lina vamos a continuar un poco aquí con con nuestra temática hoy hay importante información nueva de contenido pero también información nueva de asignaciones de tareas lo que hay que hacer hoy hasta las 12 y lo que hay que hacer el resto de semana vamos a iniciar yo voy a hacer una conexión un poquito entre el tema que veníamos hoy cerramos digámoslo así interculturalidad para poderlo conectar eso que tiene que ver con las políticas y los impactos a nivel social que se toman en ciertos países pero específicamente en colombia desde la teoría se asume entonces interculturalidad dijimos este lo vimos ayer interculturalidad interculturalismo pero me llamó la atención este es el libro que yo te mencioné una de las declaraciones rí hatch land bank nikah 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 ngah nikah 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 walganbi y básicamente que unpa es el grupo de luxempe yayım kato mandi y hemis en긋uncia te quemar como después me dispara la me quisiera quedar con eso cómo se puede pensar una política por ejemplo de virtualidad para Colombia cómo pensar en que de pronto pensar en que se incluyan a los chicos que de pronto no escuchan o no ven o que tienen algún tipo de limitación cómo eso que tiene que ver con vivir yo lo digo en forma armoniosa y en un solo espacio pero sobre todo con un trato igual para todos creo que lo que se apunta con lo que vamos a ver hoy las políticas ahí, el gobierno presente el gobierno actual, cosas que ya están establecidas cómo apuntan a esto que sea un trato igual, un acceso ojalá para todos aunque vemos que la realidad a veces está un poquito diferente pero ese es el anhelo, que todos tengamos un trato igual sin importar que haya exclusión pero que dice este Juan Nicoguete Palma de este pueblo indígena dice, sin embargo la interculturalidad es un pretexto para que ese termino para que la gente siga excluyendo y marginando vemos que ayer también veíamos un poco una definición desde un español y tú lo que vas a hacer con tu línea del tiempo vas a cerrar como este capítulo de interculturalidad tú vas a hacer un recorrido ¿cómo es? un recorrido de la interculturalidad en el siglo XX creo que fue o siglo XX sí, sí, sí excelente bueno listo esto ya lo vamos a pasar estamos en la hoja estas definiciones en el foro que empieza hoy ya hay un foro activado yo quisiera que tú bueno yo te voy a poner unas preguntas específicas pero ¿te acuerdas que yo te había pedido que tuvieras como en tus propias palabras la definición de multiculturalismo sí, sí, sí interculturalidad hoy en el foro vamos a poner esas definiciones ¿listo? hoy, mañana bueno esta semanita va a haber un foro que tiene nota y ese foro dentro de eso te pido defíneme entre tus propias palabras qué es interculturalidad defíneme qué es multiculturalidad o dame un ejemplo por ejemplo ¿listo? eso para que lo tengamos en cuenta profe dime, cuéntame lo siento te he interrupido ¿de acuerdas cuando me preguntaste también buscar bioculturalidad? exacto no encontré nada sobre eso ¿nada? biculturalismo biculturalidad bueno pues eso no te puedo aquí mostrar una mira, una definición en un momento sí pero pero intersí que tengo como a la mano está en el mismo espérate un momento te comparto el material de todas formas para que sepamos de dónde salió esto rápido nos puede sumar a nuestra bibliografía estas referencias que este es un ejercicio que tenemos que hacer hoy vamos a ver los libros que tenemos versus los libros del sílabus cuáles sí hemos trabajado cuáles faltan porque la idea es no buscar muchas cosas en internet sino lo poco que tenemos en el sílabus es un momento el libro y la referencia aquí está eso entonces y otra cosa dale el video de ayer tengo opinión ¿puedo opinar? claro en tu momento ese es ahorita el segundo momento en la agenda digamos que tenemos tres momentos entonces el segundo momento vamos a hablar de video ¿listo? ok ahí ten la listica bueno entonces esto dijimos que era una tesis doctoral de Málaga de España pero por ejemplo esta es como muy encontrada muy generalizada yo creo que tú la buscas en Google aparece como una referencia ya no tan personalizada sino general B es institucional en América Latina en los 70 en un contexto de indigenismo y la emergencia de movimientos etnopolíticos ah ¿cómo así que nos vienen enseñar solo español pero nuestras raíces son indígenas? entonces en los 70 se crea esta perspectiva bicultural B de dos pero a partir de los 80 en distintos países se asume es la interculturalidad que no tiene que ser dos sino que es una mezcla de dos o más porque decir que Latinoamérica es una mezcla de dos pues no somos una gran mezcla de muchas cosas en este caso es como eso B de dos y pues la inter es con la que nos estamos casando aquí en nuestro curso de contextos escolares interculturalidad y ayer dijimos que para eso hay una incluso una disciplina tenemos una materia de una universidad intercultural ¿está? ¿sí o interculturalidad? en español también está es eso ¿listo? como diferenciarlo en tecnicismos pero vamos a hablar de interculturalidad mejor ¿vale? vamos a hablar de biculturalidad que no sean solo dos además que es que ahí está que cuál prima que una oprime la otra que cuál es más importante no, no se trata de eso en el interculturalismo lo chévere es que se permean uno se va con el otro yo no diría que es que uno es más importante que el otro ¿no? ¿listo? bueno vamos a compartir pantalla un momento el de nuestro Moodle Moodle quiero mostrar un segundo la información del día de hoy entonces es correcto que estamos en esta parte ya saltamos de interculturalidad a inversión social e innovación vamos a tenerlos como en un solo en el foro ¿listo? aquí está el foro en la semana 11 puedes participar digamos desde ya si quisieras ahorita que terminemos la grabación con alguna conclusión ah perdón esto fue ayer sesión 10 está la grabación de ayer y el video que tú debías analizar ahorita ahorita ya me das la opinión porque de ahí mismo yo te voy a poner la asignación que es como tu video como tú cómo vas a hacer tu video a partir de una crítica que me vas a dar bueno pero para que sepas el foro que te cuento entonces está en la semana en la sesión 11 educación tradicional porque con eso cerramos ahorita ya no lo enfocamos tanto desde política sino hasta como desde el rol del profesor un poquito ahora que seguimos hablando del contexto colombiano quiero que leas en voz alta por favor el objetivo ok la estudiante revisará algunas políticas y ejemplos de la relación existente entre la inversión y la innovación social y el desarrollo de Colombia con tal de participar activamente en un foro expresando sus propias posturas basadas en argumentos dados en los documentos trabajados en el curso en tus propias palabras que tienes que hacer digamos cuál es el objetivo de la sesión de hoy debo definir sí la interculturalidad multiculturalidad y bioculturalidad listo eso es una de las preguntas del foro sí eso yo te lo voy a preguntar muy concreto defina esto en sus propias palabras pero conectándolo con los temas de la semana mira tú que de qué tienes que hablar también en el hemos visto mira dice unos argumentos basados en documentos cuáles son los documentos trabajados entonces ahora sí los documentos trabajados tú tuviste momento 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 línea del tiempo ¿dónde quedó? ¿de la 8 o la 9? sí o no la línea del tiempo ese es uno de los documentos que tú creaste claro lo creaste pero estaba basado en este mira en Castillo y Guido uy se me fue un momento bueno tú ya sabes de qué libro lo referenciaste el libro el libro lo que yo usé cuál la línea del tiempo la línea del tiempo es el el libro de los colombianos sobre la situación colombiana y latinoamericana un momento sí está aquí simplemente yo lo lo muestro porque lo que viene es mostrar tu línea el tiempo y hacerte el comentario hacerte el feedback a ver será que ya un momento un momento un momento un 8 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 es que varios varios autores ¿cierto? yo recuerdo que es de Javieriano algo así míralo ahí Universidad Pedagógica Nacional y Nacional sí ajá la pedagógica la que forma profes en Bogotá digamos es de Elizabeth y Sandra ajá Castillo y Guido es la interculturidad principio o fin de la utopía y a partir de ahí tú hiciste ¿cierto? ¿sí o no? la línea del tiempo ajá ¿qué te voy a pedir? como ya estamos hablando de notas ¿listo? entonces dijimos que la primera nota del segundo corte ¿sí? pues iba a ser basado en esta línea del tiempo que tú ya hiciste que entregaste el lunes un deadline y todo dijimos que no era la versión final que no te estresaras porque pues no era la nota definitiva sino que eso va progresando va mejorando ¿sí o no? pero si más o menos entiendes no, por eso vamos a mirarle que voy a hacer el comentario para ver mira aquí no hay una nota todavía precisamente no hay nota todavía entonces yo propongo que primero esto que tú me enviaste tú lo pudieras transformar a digital es una propuesta tú me dices si o no me parece o no me parece ¿sabes qué? es que me queda más fácil corregir aquí un par de cositas desde la desde la tablet ¿sí? ya mismo seguimos corrigiéndola no vas a salir de esta pantalla un segundo pero así entonces te puedo decir ¿tú qué piensas? si te pido como asignación no ya no urgente hoy pero transformar esta línea del tiempo transformarla pero haz digital hay muchas formas de hacerla digital y un poquito más visual de pronto más o menos ¿o qué piensas? ¿qué opinas de eso? ok trataré de hacerlo ajá entonces quiero hacer una cosa aquí un momento desde eso desde el otro dispositivo mejor y estaba en ahora sí el Moodle Alina una pregunta ¿sí? ¿cómo te fue con lo de la encuesta? mientras abro aquí el archivo ¿cómo te fue con la encuesta? pues no sientes que tenía algo estaba comiendo algo la encuesta pues fue bien las respuestas fueron interesantes diferentes y me gustó hablar sentí muy ¿cómo dices? confident ¿seguras? no trate de como force myself to speak up es como no no estaba pensando ¿qué voy a decir? pues yo sabía basado a las respuestas pues la verdad no quería preparar mucho porque cuando yo preparo mucho siempre tengo problemas me da presión y no estrés y no puedo hablar bien por eso como no preparé quería como comentar y hablar sin preparación y pues creo creo que fue bien no tan mal ojalá estoy intentando compartir la pantalla si la estás viendo espero sí 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 ajá y tenemos aquí en el muro tu texto pero como no lo quiero hacer la edición la corrección como tal vamos a hacer lo siguiente mejor lo veo así ok ajá no tan mal entonces solo una recomendación solo imagínate o sea no como espero que lo tomes positivo yo hago todo este trabajo que ves que estoy haciendo de cortarla organizarla sí porque es una estudiante yo lo hago contigo tenemos el tiempo todo bien pero imagínate con un grupo de 40 entonces la instrucción tendría que ser muy clara para todos por favor en digital pero por eso a ti yo te di la libertad ¿sí? fresca fresca ahí que sigue sí listo pero quiero girarla no mentiras ajá bueno ya ya vamos para allá esto está un momento de paciencia ¿no? ok ¿y tienes más clases después de esto o ya tuviste clase ahorita? pues tengo en la noche axiología ajá y ya ya terminé una clase ajá esta es la otra y más bien ahorita les damos la vuelta eso sí recortan porque bueno puede hacer a mano pero ves el hecho por ejemplo de eso son cosas silly things ahí no van como que van sumando ah no el texto cortaste un poco ya vemos ¿el otro? un poco salí de la línea ah bueno pero yo me acuerdo dice reconocer comunidades negras como eñas de la nación colombiana listo ya la tengo en claro en ideas entonces vamos un momento para que quede una vez editado de hecho te podría servir el mismo porque es que si te voy a si vamos a pedir ¿listo? para que lo puedas convertir en un video mientras voy editándolo ahora sí cuéntame cuál es tu opinión del video que viste de las chicas de sus compañeras cuéntame todo lo que puedas hacer del video voy a ser muy sincera dale dale exacto el video fue horrible ajá ¿por qué? porque hay muchas razones primero es una clase ¿cierto? ¿masa? ¿masa? y la explicación como la explicación fue muy un poco aburrida muy larga con un tono y como no me gusta ver videos como no donde no hay y nada no hay videos como para mí me pareció muy aburrido mucho no vi completamente solo como hasta veinte algo minutos y ya no quería ver porque me aburré muchísimo sí y por ejemplo los detalles por ejemplo tenía mapas y algo no no podría ver porque el texto era muy chiquito no podría hacer zoom porque en la clase tú puedes pero grabado no y por eso me pareció horrible no no me gustó tan horrible lo siento no de eso se trata porque te voy a pedir que hagas un video pero obviamente pues no lo vas a hacer primero tan largo ¿no? hoy en día yo creo que en la parte de tecnología en estas épocas de pandemia comunicación que la gente no quiere estar horas y horas en la pantalla y horas y horas escuchando ¿cierto? entonces ese video se pudo haber hecho de pronto en 10 minutos ¿no crees? pues sí menos es que ya estaba hablando hablando y no creo no sé si un estudiante participó porque el voz se cambió no estaba segura pues por eso no me gustó mucho y no me gustó para nada listo entonces mira de algún modo esto como está quedando en la grabación del zoom tú esto lo puedes ver digamos que esta clase me parece importante que yo ahorita que termine yo la subo al módulo ¿por qué? porque a partir de esta corrección que estamos haciendo en este momento pues tú vas a poder crear un buen video el límite yo creo que si sea esta semana o sea tienes dos días para hacer el video el video corresponde pues la primera nota es explicar este te lo dejo a tu libertad si la quieres poner en digital o si la dejas así mira que yo ya te corté más o menos el cuadro pero lo que voy a hacer es rayar así como si la tuviera en papel ¿te das cuenta? te voy a editar esto y tú pues tienes la original de toda forma o si la transformas en digital pero chévere que en el video ya vamos a hablar ahorita de la forma de la presentación primero hablemos del contenido ¿listo? entonces listo interculturalidad la escuela el siglo XX la interculturalidad es una utopía es muy difícil vamos a ver si o no es algo imposible entonces empiezas número uno nacimiento de la ¿será que es de la interculturalidad o del concepto de interculturalidad? ahí dijo simplemente como manera de duda ¿listo? el concepto ah bueno el nacimiento del concepto el último cuarto del siglo pero de pronto ¿qué dijeras? está bien ahí si la quieres dejar pero de pronto ¿dónde o quién? para contextualizar un poquito yo sé que de pronto es mucha información pero si simplemente pones la palabra no hay lío segundo la lees tú la emergencia de la multiculturalidad educativa en Colombia mediados de los años ochenta del siglo XX listo en el video tú no vas a leer la misma información o sea si quieres la vas a paraphrase ¿sí no? paraphrase o con sinónimos o la reduces pero la idea es que si vas a aparecer en el video o vas a hablar que no sea leer la línea del tiempo sino explicarla entonces ah listo a mediados de los años noventa ocurre una emergencia por tal cosa ¿sí ves? explicas lo mismo con otras palabras es a lo que me refiero listo tercera entonces constitución política reconoció espérate un momento entonces que sea claridad si utilizas algún tiempo en pasado reconoció que todas tengan pasado o si te están presentes que todas tienen presente pero como era como era además una lineecita del tiempo vamos entonces reconoció el carácter múltiple reconoció sí está como una frase pero la puedes poner como 1994 constitución política reconocimiento más que un verbo reconoció reconocerá es como un sustantivo reconocimiento de nación multique multietnica nación multietnica listo palabras clave súper importante muy bien cuarto sigues la organización de un sistema de educación biocultural dentro los grupos indígenas al fin al fin de la década de 1980 sí por ejemplo yo en la línea del tiempo simplemente hubiera puesto final década 1980 entonces organización de sistema de educación biocultural punto en vez de ponerlo como un párrafo una frase como menos menos palabras y más bien esto es lo que tú dices en el video así me hago entender ahí vamos una corrección cita muy simple aquí entonces un sistema porque es masculino la organización de un sistema de educación biocultural dentro de esto dentro requiere como casi doble proposición dentro de dentro de los grupos dentro de los grupos indígenas muy bien así es entonces bioculturalidad eso ahora es histórico eso muy bien quinto entonces primer seminario de educación chévere ese recorrido sexto sigues tú ok nuevos referentes para pensar la educación la educación como difícil qué derecho fundamental en una nación pluriétnica entonces lo mismo yo pondría simplemente 1991 derecho fundamental nación pluriétnica con palabras claves y más bien en el video que explico 7 vamos listo el 8 el intento de reconocer comunidades negras como etnias de la conexión súper importante entonces lo mismo en vez de verbos que digas simplemente reconocimiento o intento de reconocimiento de comunidades negras vamos bien te dejo a tu libertad si la línea del tiempo está así solo con palabra y una línea o si buscas de pronto algún software alguna página algún diseño que le meta algo de colorcito o a esta misma ya a mano que tú metas de pronto un poco de no te pido como que si fuera un trabajo de elementary lleno de colores ahí pero si de pronto un poco más vivo un poquito más vivo no sé si eso interpreta uso de colores o pero en general está bien está sencillo está bien profe cuéntame tú sabes algún programa donde puedo hacer una línea así exactamente así ahí en una cosa pues canvas y canvas buscas en google canvas como se llama como la escuchas canvas con v canvas c c d pero simplemente en google en google tú pones google timeline crear timeline y ahí te la crea google y la pases pero yo por ejemplo yo no me complico yo a veces las hago en word simplemente en word y ya le pongo es como otro tipo de color o algo así cuando tengo que hacer algo así y busco una gráfica un icon o solo una imagencita para ponerle ahí algo pero yo no me complico a mí me interesa es más el contenido a mí but clear so far vea vamos a guardar esta como una copia yo te la puedo enviar de todas formas pero tú le tomas un screenshot ¿no? o sea queda en evidencia del proceso de edición y la segunda ya es la parte final los últimos dos puntos entonces ya se reconocen reconocimiento del 93 y expedición del decreto por medio de la casa de la casa ciencias sociales en los contenidos listo yo te pondría solo como parte final hacer un salto desde el año 1998 ¿sí? de pronto que tú pudieras decir listo esto fue el siglo esto fue el siglo XX pero hoy en día en el 2020 una pequeña realidad en ese sentido la interculturalidad responder la pregunta muy sencillo porque también es una de las preguntas del foro si te das cuenta todo está conectado en el foro yo te voy a preguntar bueno y la interculturalidad hoy en día en la educación en Colombia 2020 ¿cómo estamos? eso es la parte que faltaría y la indicación cuéntame eso depende pues es que no conozco bien la situación de Colombia pues puedo decir que mejor mucho mejor que antes ah pero eso es una percepción una opinión pero yo también te voy a dar mira los documentos que trabajaste ese mismo documento si dice algo en qué año se describió de pronto en la introducción dice algo el mismo documento que te mostré ahorita de las señoras el que hablamos el que tú usaste ok tú puedes utilizar la información que vamos a trabajar a continuación que no me demoro mucho es un documento que te envío un pdf puedes utilizar también pues tus fuentes en internet quiero que vayas pronto ese es un ejercicio que quiero que hagas en la ¿tú conoces la biblioteca digital de la universidad? ah sí y no ajá entonces es como hacer la consulta bueno interculturalidad en Colombia año ya espérate ya vuelvo a prender la cámara ponemos los permisos acá stop broadcast está bien ahí estamos el charger que se me descarga un momento y seguimos ok ahora sí pues lo que entendí necesito hacer un video como hizo tu compañera ¿cierto? pero digamos que tomamos como ejemplo ese video que vimos que estaba muy largo que no se veía en las gráficas y yo te voy a pedir un video muy cortico ¿sí? donde me expliques la línea del tiempo es tu decisión entonces esa es la asignación ahora sí explicamos la forma del video esto es tu asignación de aquí al viernes enviarme un video pues ya dijimos que un link así como el audio que le hiciste el link está bien ahí con esa parte súper pero entonces el video en el video los requisitos ¿cuáles son? que tú aparezcas al principio o al final o todo el video pero tienes que aparecer tiene que aparecer la línea del tiempo clara no como una imagen por allá que se ve sino claro que por eso te sugiero si quieres hacerlo digital o no o si es el mismo a mano pero que le acerques a la cámara en claro que se vea cada concepto ¿qué más? que no es leer la misma información de la línea del tiempo sino es parafrasearla explicarla con sinónimos usando conectores así como yo espero que en el audio que ahorita esa es mi tarea ahorita evaluar el audio y darte la nota del audio ahorita mismo o sea de todo ese proceso de la encuesta ahorita ya tienes la nota un ratico antes de las 12 y ahí yo sé que tú utilizaste sinónimos y conectores entonces es del mismo requisito conectores sinónimos ¿qué otra cosa? ah pues que referencias obviamente mira así como está en el Moodle en algún momento muestres un screenshot este es el libro Cecilia, Sandra tú, tú ¿sí ves? Elizabeth el año como es la referencia que está en el Moodle puedes tomar un screenshot de ese mismo para saber académicamente el texto de donde tú basaste la información para crear tu línea del tiempo ese es el video no sé si tienes alguna duda es la primera nota 10% del segundo corte la segunda nota va a ser la participación en el foro esas dos notas van de la mano porque si ves es interculturalidad pero asociada a la realidad de Colombia hoy en día ¿qué pasa? ¿qué políticas hay hoy en día incluyentes? esa es la pregunta que tienes que empezar a responder para el punto final de la línea del tiempo pero también para el foro es que en el foro hay como 10 preguntas en todo el mañana también existe algo que se llama un programa Colombia Virtual Colombia Colombia Virtual y pues a nivel regional cada como precisamente cada departamento va planeando sus políticas va haciendo cómo pueden integrar cada vez más las diferentes mezclas que tenemos en nuestras poblaciones ¿sí? más o menos ¿sabes para dónde vamos? ¿más o menos ¿sabes dónde estamos? ¿mucha información? pues un poco mucho sí un poco pero ¿qué me queda a mí ahorita? entonces enviarte el documento te lo estoy mostrando creo que en pantalla se llama plan de escenal está acá plan de escenal de educación está enviado a otro pero para que le echemos dímelo ¿el foro es hoy para hoy? ¿participación? tanto el foro como el video tienes hasta el viernes esas dos notas porque están de la mano las dos cosas yo de ti te sugiero participo mucho con el foro hoy mañana voy arreglando mi línea del tiempo pero ¿cuál es el foro? y el viernes puedes hacer el video si quieres yo te puedo dar el plazo de 9 a 12 para que crees el video pero me interesa que van de la mano las dos cosas y puedas participar tanto en el foro y con toda esa información del foro haces tu parte final del video haces una muy buena conclusión ya tienes la mayoría de la información del esto si quieres cuéntame cuéntame tengo una idea para el video es tomar fotos por ejemplo hacer en una hoja un concepto delinear cada una a mano y tomar fotos y después hacer como un collage de video y hablar de cada uno que captes por ejemplo aparecer por dos minutos hablando en el video en el inicio y después empezar con la línea y al final hablar de la situación de hoy también aparecer en el video y ya exacto si eso está bien si chévere chévere super que tengas en cuenta las recomendaciones del video que hiciste hace como dos semanas ¿te acuerdas? sobre el desencuentro yo te hice un par de recomendaciones como cosas muy buenas del uso de la lengua del body language de pronto pero en general viste que estuvo bien esa presentación entonces que tomes esos recursos eso fue un ejercicio de práctica ahora si para este ejercicio que es de nota que básicamente no es hablar mal de nadie ningún compañero ni compañera sino que a veces yo tomo esos ejemplos de un trabajo que lo que no debería hacer yo los muestro en clase para decir miren chicos esto está muy largo no lo hagan así entonces más o menos es lo que hicimos yo te envié el video ayer el tema lo entendiste que son como cuáles son las políticas en estos años las políticas que piensan en innovación integración en inversión social cambiar la situación de Colombia eso pero en la constitución de Colombia muy bien exactamente pero más allá del tema que te quedó claro ya pudimos ver una cosa de forma que en realidad pues está para mejorar y pues tu video va a ser básicamente pues eso esta línea del tiempo correcta que pues todavía no pongo nota yo le voy a poner nota es pues en el espacio hagámosla así aquí mismo aquí mismo tú vas a poner el link o el comentario o lo que tengas del video con eso yo al final puedo dar la nota cuando lo tenga al final de la semana la nota del video pero porque está basado en esto entonces todavía no ponemos nota aquí estás viendo pero para que sepas que en este espacio es donde va está relacionado tu video ¿qué más? la línea del tiempo pues ya hicimos el feedback de este video ya hicimos los comentarios mira un plan de educación del 2014 del 2018 PASX y educación con el nuevo gobierno pues entonces vamos a ver innovación y gestión del conocimiento ¿qué hay? ¿qué no hay hoy en día pensando en el conocimiento de nuestras poblaciones? y bueno Alina creo que entonces te envío el plan decenal para que lo tengas como una idea una referencia mañana nos vemos mañana seguimos hablando de esto ok ¿qué hay en políticas pensando en la interculturalidad? bien listo voy a hacer perdóname un segundo voy a hacer la primera la primera pregunta del foro para que empecemos a comentar de hoy al viernes ok ¿en qué sección? ¿foro? ajá ¿foro? la R suena suavecito entonces ¿foro? ¿foro? ¿sabes? no todo bien siempre me pide las credentials entonces aquí él está en la semana 11 ¿selección 11? el foro sí ok entonces dime en tus propias palabras ¿qué te queda de todas las cosas que hemos dicho de tareas asignaciones ¿qué te queda digamos de concreto ahorita si tuvieras el tiempo si es que tú fueras a trabajar ahorita a las dos horas aunque las puedes trabajar en otro momento si fueras a trabajar dos horas ¿en qué trabajarías en este momento? en el foro sí por un lado ajá y el video tal vez voy a hacerlo en la noche ajá sí yo te sugeriría que no termines el video necesariamente hoy pero por lo menos que la línea del tiempo sí la tengas pues como ya lista así como para lo que tú no te estreses porque yo te puedo dar el tiempo incluso hasta el viernes en clase no usted voy de tal a tal hora para que mire me envíes ok muchas gracias ah bueno entonces mis tareas en este momento voy a ya mismo poner la primera pregunta del foro y enviarte el documento del plan decenal ok que está pasando ahorita si se cumple o no y cuando nos desconectemos entonces revisar y darte la nota del el recording de la grabación de la encuesta sí señora exactamente sí señorita exactamente lo mismo ajá eso eh pongo la pregunta y me desconecto entonces ¿tienes alguna otra pregunta? ¿alguna duda? no si necesito te escribiré por el whatsapp ajá vale listo entonces ahí ya estoy en el foro escribiendo ok foro mira actividad foro el foro se llama así inversión e innovación social en Colombia ok y la primera pregunta ya la dijito pero para que sepas chévere que la respondas ahora en un ratito dice así ahí la va a poner entonces responde responde ahorita escribiendo o ahorita en el zoom en el no cuando nos conectemos del zoom tienes aquí para comentar el foro hoy mañana tú pones algo yo te voy a poner una pregunta espero que me la respondas es así como el ping pong va y viene es un diálogo entre los dos que hay en evidencia ok muy sencilla la pregunta en tus propias palabras que es interculturalidad es eso ok ahí la pongo quedamos entonces Alina nos podemos parar la grabación y nos podemos desconectar quedamos atentos hasta las 12 en el whatsapp si tienes alguna duda ¿listo? vale muchas gracias bueno a ti Alina espero que estés bien la pregunta es lo que necesites y nos vemos entonces mañana ok chao profe listo chao chao Gracias. 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 Bueno, queda enviado el documento entonces de Plan Decenal de Educación para analizarlo entre hoy y este resto de semana y poder construir la parte final de cómo estamos. En el 2020, cuenta las políticas de inclusión, de culturalidad, la realidad de la inclusión en políticas educativas. Un resto de día. Gracias. 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 Gracias.